El formato realmente que nos va a ayudar a poder acceder, a accesar a festivales, a muestras, pues es el docierro, tenemos que hablar sobre lo que nosotros hemos realizado a través de nuestra trayectoria artística, no podemos inventar, es básico, tenemos que tener nuestro artista en inglés, o sea nuestro docierro en la globalidad, en español y en inglés. Si tú tienes un buen currículum, te puede servir como una base para cambiar de plataforma, es solo lo que vamos a hacer. Agradezco que se creen estos foros, que se creen estos espacios con artistas y con personas que de alguna manera se pueden enseñar, abrir paradigmas. Lo que está haciendo actualmente el Instituto de Cultura del Municipio, está dotando de las herramientas que a muchos nos hacen falta. Que no nos dejen de apoyar, que las personas seguimos viniendo, que los artistas necesitamos la buena manera.